Todos estos días en TN Todo Noticias hemos estado hablando de esta tragedia, lo que le sucedió a dos estudiantes del Instituto Adrián Zapata. Recordemos que por varias razones, precisamente, las clases se habían suspendido y hoy inician precisamente una vez más. Así que nos enlazamos con Julio Vázquez, que está dándole seguimiento a todo lo que está pasando en esta institución educativa. Julio, muy buenos días. Muy buenos días. En el estudio, es un gusto poder saludar de nuevo. Nosotros nos encontramos a la tapuera del Instituto Adrián Zapata, donde hoy se daba a conocer que hoy iban a iniciar las clases. Hace algunos minutos ha sonado el timbre y todos los alumnos han comenzado a entrar. Acá estamos esperando a algunos que todavía hacen su arribo a este instituto para iniciar sus clases. La directora había dicho en el inicio de la semana y que nosotros les transmitimos el lado humano de este Instituto Adrián Zapata, que sufrió la pérdida de dos de sus alumnos, pues que hasta hoy miércoles iban a retomar las clases. Y es así como han iniciado a retomar las clases. Hemos visto que hay alumnos que debidamente informados entran al instituto. Hay maestros que regulan la entrada de los mismos y ya se están iniciando las clases para iniciar las labores correspondientes. Y así pues darle un adiós al ciclo escolar. Un poco atípico lo que ha sucedido en el Instituto Adrián Zapata, pero se está a la espera de que se inicie en los últimos dos días de clases. Hoy pues se integran luego del descanso que han tenido prolongado desde el pasado viernes, cuando un día después del atentado que pierde la vida Osmar y Edwin, pues se suspenden las clases. Y dos días posteriores hábiles, que es lunes y martes, por actividades del cláusulo de maestros. Pero hoy se retoma con normalidad las actividades de los alumnos. Hay dos profesores que están también al resguardo de los alumnos que están haciendo su arribo al Instituto Adrián Zapata. Podemos observar también los elementos de la Policía Nacional Civil que se hacen presentes a través del programa Escuelas Seguras. Hay una patria con dos elementos de la Policía Nacional Civil frente al Instituto Adrián Zapata para resguardar la seguridad de los alumnos. Hasta el momento pues todo transcurre con normalidad. Los padres de familia han venido a dejar a sus hijos y han solicitado justicia. Eso es lo que nos han dicho fuera de cámaras que solicitan la justicia respectiva, que las autoridades hagan las investigaciones para dar con el responsable de la muerte de Osmar y Edwin. Ya se cerró el portón, ya no entra un alumno más, se cierra el portón y se inicia con las clases. Hay algunos que por el tráfico, por cuestiones ajenas, pues no han venido a tiempo. Están tocando la puerta para ver si los dejan entrar, pero las clases han iniciado ya a esta hora de la mañana. Es lo que nosotros les podemos reportar desde acá. Y también se nos ha dicho que mañana va a haber un homenaje póstumo a la memoria de estos dos alumnos que perdieron la vida a consecuencia de la violencia. Las moñas negras aún persisten, los carteles han desaparecido, pero las moñas, el luto, la nostalgia y los sentimientos encontrados por parte de los alumnos, pues aún siguen entre las clases. Así que mañana se celebrará este homenaje póstumo a Osmar y a Edwin que perdieron la vida la semana pasada. Con esta información y con estas imágenes que les trasladamos en vivo y en directo, nos despedimos y vamos a regresar al Estudio Central. Julio, muchísimas gracias. Este es el ambiente que se está viviendo días después del fallecimiento de estos estudiantes, de estos dos estudiantes. Aquí tenemos precisamente las imágenes, el momento justo cuando ellos estaban esperando el bus para regresar a su casa después de la jornada educativa. Este hombre que vemos en pantalla les dispara en una parada de bus, varias personas, todos salen huyendo, salen corriendo. Estos dos jovencitos, estos dos estudiantes son impactados precisamente en el momento justo cuando esperaban el transporte que los llevaría de regreso a su casa. Hoy se retoman las actividades educativas en el Instituto Adrián Zapata y como parte de esta misma agenda que se tiene planificada para hoy, hoy es el homenaje póstumo a estos dos jóvenes quienes ya no pudieron regresar a su salón de clases. Ya no pudieron hacerse los exámenes finales ni terminar los trabajos pendientes que tenían precisamente porque una bala les robó la vida. Parte de la historia lamentable que se vive en Guatemala, lo que se vive en nuestro país. Y por supuesto el equipo de TN Todo Noticias llevándole a usted paso a paso todo lo que ha sucedido con estas historias que definitivamente enlutan a Guatemala, enlutan a nuestro país y hacen que la violencia pues cada vez sea más fuerte. Estas imágenes impresionantes e impactantes que hemos estado compartiendo con todos ustedes y hoy retoman las clases en este establecimiento educativo.